Por cierto, cuando usted se mete en asuntos familiares, permítame que, primero que le diga una cosa, y es que, como usted comprenderá, mi alegría por verle es bastante relativa. Mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España, y lo demuestra todos los días. Y también sea usted responsable de lo que dice. A mí, señor Iglesias, escribe usted todo lo que quiera y no me mire, ¿verdad?, porque a lo mejor se le cae un poquito la cara de vergüenza. A mí su populismo, ni a usted, no me importa, ni me impresiona ni poco ni mucho, es que no me impresiona nada, ¿sabe usted? Es que no me impresiona nada. Perdón, ¿usted qué ha dicho y qué ha justificado, como he dicho antes, y qué ha presentado usted a la organización terrorista ETA como la punta de lanza que fue muy útil para acabar con los consensos del régimen del 78? ¿Usted qué habla de volar las instituciones parlamentarias y de volar la transición democrática? ¿Usted qué ha recibido millones del gobierno de Irán? ¿Y usted qué ha recibido millones del gobierno de Venezuela? ¿Y usted qué es incapaz de decir y de destapar las dudas sobre si usted ha cobrado en cuentas corrientes en el paraísos fiscales cantidades de dinero? ¿Y usted qué tiene compañeros de partido que han sido expulsados de la universidad, que han tenido que volver dinero, u otros que son tan antisistema, anticapitalistas y tan favorables al maltratado pueblo español que no dan de alta a los trabajadores que tienen en la seguridad social? ¿Usted tendría que ser un poquito más contenido y un poquito más respetuoso? Por tanto, ese tipo de elecciones, señor Iglesias, a mí en su populismo no me interesan absolutamente nada. Usted venía a decir lo que ha hecho y ha sido incapaz de dejar de decir la verdad y de faltar a la verdad hasta el final, como acabo de demostrar. Usted, señor Iglesias, ni es un señor fiable ni es un señor que respete la verdad en absoluto. ¿Ha concluido sus intervenciones, señor Iglesias? ¿O va a continuar interviniendo? A mí de lo que usted se avergüence me da absolutamente igual, señor Iglesias, ¿verdad? Porque si usted se avergüenza de uno, yo no le voy a decir a usted lo que para mí significa que haya un partido que quiere destruir los regímenes del 78 y destruir el sistema del 78 y que tenga por referencia al gobierno de Venezuela o al gobierno de Irán. Enhorabuena. Es difícil tener peores referencias.